Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. Desde los cuatro años, Allison comenzó a patinar. Poco a poco, se fue desenvolviendo en este deporte. Ahora puede hacer brincos, saltos y piruetas. Rutina a la que le imprime destrés y carácter, lo que la llevó a ganar el tercer lugar en el concurso nacional de patinaje artístico. Empecé con el básquet, pero no me gustó tantito. Y luego empecé a ver el patinaje, ni me pierdo. ¿Qué encuentras en el patinaje? Diversidad, talento, elasticidad y danza. La niña de apenas nueve años, logró la primer medalla para Coahuila en la categoría femenil infantil menor, gracias a su esfuerzo, al apoyo de su entrenador y de sus padres quienes ven en ella un gran avance y le brindan su confianza para que cumpla su meta de ser una profesional.